de la escuela Victoriano López. Aquí estamos también con una de la maestra, con la maestra de piano principal, quien no la conociste, es maestra Sara Seligowski, que está aquí con nosotros. Hola, mucho gusto maestro, muchas gracias por estar aquí. Ella es la maestra de piano principal que nos está acompañando y estamos con algunas otras personas más de la parte administrativa que nos están también acompañando y bienvenido y adelante querido amigo, gran artista Javier. Qué bien, alegría saludarles la verdad, les echo de menos, la verdad es que el tiempo que pasé allá me encantó y siempre me quedé con ganas de volver y de estar y de poder echar una mano en lo que pudieras, ¿no? Y tengo muy buen recuerdo del ambiente, de los chicos, de los alumnos, de los compañeros, profesores, del concierto que hicimos, la verdad es que fue... Ah, claro que sí. No, realmente nosotros igual, igualmente tenemos un gran y maravilloso recuerdo de cuando viniste acá, ya, ¿cuántas veces viniste a Honduras? ¿Tuviste tres veces? Ah, dos veces. El año pasado y el anterior. El año pasado y el anterior. Ah, bueno, bueno. Y aquí las puertas abiertas para cuando quieras, te recibimos con todo el placer porque realmente dejaste, dejaste una huella, yo sigo percibiendo, sigo escuchando, seguimos hablando de cierta manera del maravilloso campamento que tuvimos el año pasado y de la presentación del concierto, bueno, de los varios conciertos, entre esos fue el concierto de piano número seis de Beethoven, que así lo llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada, y decirles también que como preparación al disco que iba a grabar con ese mismo concierto, ahora este disco sale en junio ya, en Austria, en Viena. ¿Ya te lo hiciste? Sí, lo grabé en noviembre y ya está todo preparado y el lanzamiento va a ser ahora en junio. Y nada, quería decirles y aprovecho para decirles que he puesto en la dedicatoria una nota de agradecimiento a la Escuela Vitoriano López y al Maestro Daniel Montes. ¡Guau! Eso es realmente un orgullo, un orgullo para todos nosotros porque realmente... O sea, que el nombre de la escuela y el nombre del Maestro Daniel va a estar circulando por las tiendas de todo el mundo. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué maravilla! Realmente es un gran placer, es un gran placer. Un detalle, un pequeño detalle y un rinconcito en el arte gráfico, en el folleto donde pongo... Ya se los haré llegar para que lo publiquen si quieren y les haré llegar el disco también, por supuesto. Eso nos encantaría, nos encantaría poder escucharlo. ¡Claro! Sí, 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 sí. Se podrán escuchar igualmente y yo les enviaré algunas copias del disco físico para que lo puedan tener y tengan el recuerdo de la dedicatoria también. Y nada, muy contento porque... La verdad es que me sirvió mucho porque la grabación del disco fue una cosa de muy poco tiempo. Pues me avisaron a principios de año, como febrero, me acuerdo, Semana Santa, o enero, que empezamos a hablar nosotros de la posibilidad de... De grabar, ¿no? Exacto. Y para rodarlo y tocarlo antes de grabarlo, pues, la verdad es que la única orquesta que se ofreció fue la vuestra, o sea, que estoy eternamente agradecido. Porque parte de... Si el disco tiene algo de éxito, parte de ese éxito va a ser gracias a vosotros. A Victoriano López, pero qué bien, realmente es una maravillosa respuesta. Bueno, no, noticia, más que todo. Sí, sí. Que yo, Javier, realmente. Mira, Javier, por si acaso, ahorita para comenzar, hay algunos alumnos que como tal vez han escuchado de ti, pero no te conocen tampoco al 100%, tal vez la misma maestra Sara. No sé si nos haces un pequeño resumen de ti, de tu vida, de tu inspiración, de cómo has llegado hasta donde estás, que eso es importante un poquito para tenerlo antes de comenzar la pequeña charla. Claro, claro, claro. Bueno, pues, yo nací en las Islas Canarias, España. Son unas islas que están en la costa de África. Y bueno, soy español, canario, pero bueno, poco ciudadano del mundo también de corazón, porque yo estudié primero allá en Canarias, luego pasé casi 10 años estudiando en el Royal College de Londres. Y ahí fue donde tuve el grueso de mi formación. Y bueno, pues, allí entré en contacto con, bueno, con una tradición pianística de ya, que venía de mucho atrás, de la escuela inglesa, escuela rusa, tuve una maestra rusa, Irina Saritskaya, que fue premio en el concurso Chopin de Varsovia. Luego estuve con un pianista sudafricano inglés, se llama John T. Solomon, que fue alumno de Mayra Hess, la gran pianista inglesa también. Entonces, bueno, ahí en el Royal College, pues, tuve la educación superior, el máster, la maestría, como dicen ustedes. Y luego también fui junior fellow. Eso es una especie de beca que tuve de colaboración como profesor adjunto. Era como el asistente de mi profesor John T. Solomon en el Royal College. Y bueno, ahí en esa época fue cuando ya empecé a dar conciertos, empecé a colaborar como solista con orquesta, a dar recitales, gané una beca de conciertos de la Federación de Sociedades de Música de Inglaterra. Entonces empecé a pasear por todo el país, tocando recitales, y al poco después grabé el primer disco, con un clarinetista. O sea, tendría yo 25 o 26 años. Y luego me regresé a España. Me regresé a España porque, bueno, echaba un poco de menos mi país, y se hacía un poco duro vivir en un país con tanto choque cultural. Y bueno, pues ahí empecé otra vez de cero, empecé a trabajar en un conservatorio, seguí haciendo concursos, ganando premios, y bueno, incorporándome también a la vida musical, haciendo cada vez más conciertos. Desde entonces he grabado cuatro discos más, y de solista con obras de escriabin, repertorio español de Granados Montpou, y bueno, pues viajando, presentándome en diferentes festivales, en Latinoamérica, por Europa, en Asia, los Institutos Cervantes, que es la red de centros culturales de España. Culturales españoles, ¿verdad? En el mundo. Sí, muchos. Soy ahora mismo artista de la ESID, de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, que bueno, pues está en contacto también con las embajadas, y entonces pues tiene un circuito donde a veces me contratan. Pues por ejemplo, cuando le conocí a Daniel, y el primer año fue a través de una gira de conciertos de la ESID, de la Agencia Española para la Cooperación. Ah, ya, claro que sí. Que es junto con el gobierno, prácticamente, porque me acuerdo que la embajada tenía mucho que ver, y el consulado, ¿verdad? Sí, exacto. Además siempre están muy unidos, las embajadas, los centros culturales, y la cooperación, siempre son como un grupo de los expatriados, que están siempre en colaboración, ¿no? Entonces, eso fue en el... Hace... 2017, me imagino. 18, ¿verdad? 18, 18. Ah, ya, ya, ya. 18 fue cuando estuve en todo Centroamérica, menos Panamá. Estuve en Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, y... ¿dónde más? Ah, en Nicaragua. 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 Que fue la época de las revueltas, y ahí hicimos un concierto que casi, casi se cancela, porque no era muy... No se supo si se podía viajar. Pero bueno, finalmente se hizo y muy bien. Y bueno, el último concierto fue en San Pedro Sula. En San Pedro Sula. Claro, y fue cuando coincidimos, ¿te acuerdas, Daniel? Que estuvimos hablando de la posibilidad de ensayar Manuel de Falla, que yo lo acababa de tocar en el Salvador. Pero claro, no hubo mucho tiempo porque fue la última noche, yo llegaba como un día por la tarde, y luego al día siguiente. Tú llegabas ese día, me parece, ¿no? Ese mismo día, tú creabas de la mañana, y no podíamos ensayar en la tarde para tocar en la noche, y era todo así, sí, 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 me acuerdo que era un poco arriesgado tener que hacer algo así, lo que se quiso, exacto. Pero bueno, con la gran suerte que nos conocimos y establecimos el contacto y pude volver al año siguiente, me quedó mucha pena no poder estar en el campamento completo de Enzihuacu. Claro, de Enzihuacu. Pero bueno, pero otro año quizás, pues bueno, que cuenten conmigo, porque yo la verdad es que estoy deseando volver, y bueno, lo que necesiten, pues aquí estoy, ¿no? Igualmente si alguna vez podemos dar alguna clase online, o hacer algún seminario, podemos hacerlo sin ningún problema. Perfecto, nosotros realmente con el corazón en la mano, sumamente contentos y honrados, honrados de poder tener estas oportunidades. Como tú sabrás, muchos de estos alumnos tú ya los conoces, muchos de ellos han mejorado muchísimo, muchísimo. Algunos de ellos este año ya, bueno, no obstante el COVID, que nos ha parado al mundo entero, pero estamos tratando de eso, de ir adelante, no parar. Esa frase que no sé si te acuerdas que en el campamento teníamos, que sigue, porque la música no para. Que ha sido de un grito de que una vez seguimos, teníamos problemas con la alcaldía y no sé qué, igual no importa, la música no para, y bueno, estamos con eso. Y en este caso también, en este caso también, y por eso mismo estamos sumamente contentos, porque ahorita tenerte aquí, aquí de nuevo, están los muchachos, está la maestra, que ella no logró conocerte el año pasado, pero bueno, ahorita está, es un excelente maestra, estamos sumamente contentos por el trabajo de los muchachos. Estamos también ahorita con otros maestros que nos han visitado, que seguramente los conoces, el maestro, por ejemplo, Johnny Martínez, que está acá, que es el cornista, que él tocó con nosotros. Maestro Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está, quiero saber si hay algún otro maestro. No, en este momento me parece que no hay otro maestro, pero ya van a comenzar a entrar. Y bueno, muy sedientos de, a ver, ¿qué nos puedes decir? Sobre ti y sobre lo importante que estamos hoy hablando, sobre el piano, sobre el piano y sobre los sueños de los jóvenes que realmente no tienen que cerrarse, ¿me entiendes? O sea, los sueños de ellos, no obstante este COVID, no obstante todo lo que está pasando, no obstante que lastimosamente que hay familias que están suspendidos en trabajo o los han echado o ha habido todo un problema. O sea, tantas situaciones que a veces uno llega en un momento de depresión, pero yo creo que esto nos tiene que reforzar primero el alma, el saber que podemos ir adelante, el tratar de que todos estamos yendo por el mismo camino y todos estamos en el mismo barco, digamos. Eso es importante. Y ustedes, ¿cómo le están pasando en este momento? Cuéntanos un poco cómo es la situación ahí con esto del COVID, cómo es con la educación, con la parte artística. Eso también nos interesaría tal vez saber un poquito. Claro, claro. Sí, sí. Pues mira, también te cuento. Mira, aquí también está todo paralizado. Ya poco a poco estamos empezando a salir. En el conservatorio donde yo trabajo se van a reanudar las clases presenciales ahora en junio. Pero muy poco a poco. Ah, ya. Sí, pero muy poco a poco. Es decir, el curso termina a finales de junio. Sí. Y entonces ahora solo se va a abrir el conservatorio, el nuestro, para todos los que tengan licenciatura, exámenes de licenciatura. Claro. Entonces, con muchas medidas de seguridad, con muchas medidas de higiene, llevando mascarilla, respetando la distancia de seguridad, vamos a empezar a abrir el conservatorio y darle prioridad a las clases, sobre todo individuales o pequeños grupos de cámara, para que todo el que tenga su examen, su recital de final de carrera, pueda hacerlo de manera satisfactoria. Me alegra mucho esa noticia. Me alegra mucho esa noticia, porque en Italia creo que no está ocurriendo eso, ¿verdad? En Italia prácticamente pasaron algunos diplomas, hasta donde yo sé, para septiembre. Y se paró todo porque ahorita no están haciendo nada. Eso es una muy buena noticia que nos cuentas. Sí, sí, sí. Incluso la prueba de aquí de la selectividad de acceso a la universidad, la general, va a ser presencial a principios de julio. Pero eso también está... Pero bueno, digamos que en general el curso ya ha terminado, o va a terminar de forma online para la gran mayoría de los estudiantes de conservatorio. Digamos que los únicos que van a volver son los que tienen un examen presencial, que necesitan... Pero bueno, incluso los tribunales se van a limitar mucho. Quizás solo esté el profesor titular. Y luego los demás, pues lo veremos por Zoom o lo veremos online o... Pero bueno. La terna, digamos. La terna estaría de otra manera. Ah, claro. Están poniendo un poco de reglas así interesantes. Uf. Una de cal, otra de arena. Sí, presencial, pero un poco mixto también. De tal manera que, bueno, y un público pues muy reducido también. Con medidas de seguridad, pues a lo mejor algo familiar. Pero evitando acroperaciones, evitando mucha concurrencia. Entonces, bueno, pues aquí igualmente ha sido un frenazo enorme, como en todo el mundo. Y yo creo que, como tú bien dices, Daniel, la palabra clave ahora mismo es solidaridad. Para mí. Es decir, ayudar. Ayudar. El que pueda, con lo que tenga, que aporte lo que tenga, lo que sepa. De esto se va a salir, evidentemente. Yo intento, desde mi punto de vista personal, quitarle hierro al asunto. Porque a mí no me parece nada mal. Es decir, si tenemos que salir llevando mascarillas, si tenemos que saludarnos con distancia, el mundo no se termina por eso. El mundo sigue girando y es bueno que sigamos con nuestras rutinas. Igualmente en tiempos de guerra. Me acuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, Mayra Hess hacía los conciertos en la National Gallery de Londres. Con las bombas y con todo. Pues había conciertos diarios. Eso es muy importante. Para mantener la moral, para mantener las ganas de seguir haciendo y de defender lo que es nuestro. El patrimonio cultural, lo que compartimos en nuestras relaciones humanas, es muy importante. Muy importante. Por eso cuando, Daniel, me dijiste de hacer este conversatorio, digo, pero claro, por supuesto. Si esto puede, si a lo mejor mi experiencia puede ayudar en algo, en lo más mínimo. Y claro, también pienso que de todo se aprende. Entonces hemos visto que, por un lado, la enseñanza presencial es muy importante. Eso es insustituible. Claro. El profesor, la cercanía, el detalle del sonido. Trabajamos con el sonido, trabajamos con un nivel muy minucioso de detalle espiritual, auditivo. Entonces es necesario, qué duda cabe. Pero, al mismo tiempo, también nos hemos dado cuenta de que podemos hacer clases online. De que yo, por ejemplo, la idea de colaborar con las escuelas, porque estoy a 7000 kilómetros de distancia, lo que sea. Pero bueno, quizás, aunque no sea la experiencia completa, pues pueda ser algo intermedio. Yo mismo lo he experimentado con mis propios alumnos. Ha sido una sorpresa ver que las clases se han podido aprovechar al 80 o al 90%. Ah, así de alto el porcentaje. ¡Wow! Para mí sí. ¿Por qué? Porque, uno, yo le pongo muchas ganas. Eso para empezar. Les conozco. Les conozco muy bien. Entonces me ayuda, me ayuda a saber, les tengo muy presente sus problemas, toda su problemática la tengo muy presente. Entonces, la información que no me llega, la completo. Y rara vez me equivoco. Muy rara vez me equivoco. Sí es verdad que cierto aspecto de sutileza, de sonido, de color, se pierde. Pero en fases más tempranas del aprendizaje, donde hay que colocar dedos, digitar, estar pendiente de la relajación, de la muñeca, de la postura, de cómo usar el brazo, el peso del brazo. O sea, cosas que son muy elementales, que todavía tenemos que hacer mucho énfasis. Pues eso se puede corregir. Se puede corregir. Y otra manera también que me ha sido muy útil es trabajar con vídeos. Con vídeos. De tal manera que ellos, cuando ya tienen una, o sea, la clase online funciona muy bien cuando hay que construir cosas básicas, ¿verdad? La interpretación, estar muy pendiente de cosas musculares. Pero cuando ya los chicos caminan solos y ya han construido una interpretación, entonces es muy útil que se sienten, que se graben, aparte de que la calidad del sonido mejora, y que rueden de arriba abajo, que toquen de arriba abajo como si fuera un concierto. Para que ellos mismos se motiven a tocar de arriba abajo y a enviarle su vídeo al profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Se aprende mucho. Porque las grabaciones son así. Uno entra a un estudio de grabación o va a grabar un vídeo de promoción y tiene un tiempo muy limitado y tiene que concentrarse mucho. Y normalmente se escupe la mejor de una, dos, tres tomas. Venga, pues esta es la que me gusta. Pues eso es un ejercicio que estoy haciendo yo con mis alumnos. Venga, semana a semana, ahora que ya está el repertorio montado, trabajado, aprendido, ahora quiero que me envíes un vídeo. Me envías un vídeo, yo lo veo tranquilamente, lo analizo, tomo nota, y en la siguiente clase online hablamos del primer vídeo e intentamos ya corregir. Con lo cual, el tiempo de contactos más, incluso permanente, no es una clase a semana, sino que ellos están trabajando y yo estoy como un poco asesor online, pendiente, te cuido aquí, te cuido allá, así. Un poco, y muchos de ellos, Daniel, incluso, si no se en serio, han mejorado. En serio. ¡En serio! Muchos de ellos han mejorado porque han aprovechado la estancia en casa para desestresarse, para estudiar más, para tener un horario de estudio muy, no sé, en muchos ha sido beneficioso. Porque muchos de los alumnos estaban, vivían con los nervios destrozados. Voy al colegio, no me da tiempo, salgo, entro. Tengo que comer en el carro, tengo que ir después a la cosa, después tengo que ir donde la abuela porque mi casa no puedo, yo sé siempre, es verdad. Y era el estrés de la rutina muchas veces. Claro, entonces, muchos de ellos les ha beneficiado la tranquilidad de poderse poner su rutina. Entonces, yo como profesor he detectado, siendo muy sensible, ¿no? ¿A qué momento, cómo está llevando esta situación cada uno? Es muy importante nosotros como pedagogos saber hasta qué punto podemos exigir en esta situación. Hay algunos chicos que reaccionan muy bien y otros que, bueno, oye, van a su ritmo o no son tan constantes, pero no pasa nada, porque seguimos adelante. Aunque no sea al 100%, seguimos adelante. Ese es un punto sumamente importante que he visto, no solo con nosotros como escuela, que te la digo a primera persona, pero también con varias otras instituciones que, y bueno, como lo que me estás diciendo, porque yo he tenido la posibilidad ahorita de comunicarme con más personas de muchos lugares del mundo, tengo más tiempo para poder hablar con amigos míos en Europa, con cosas. ¿Y qué están haciendo? Me están diciendo más o menos lo mismo. O sea, muchos dicen, el mundo paró, estamos encerrados, pero en realidad estamos yendo adelante. Y nosotros, como escuela, prácticamente no paramos en ningún momento. En ese momento estamos todos los docentes con sus horarios, haciendo todas sus materias. Aquí la maestra misma, si tú quieres preguntarle, ella te puede comentar un poco cómo está trabajando. Pero que, de cierta manera, nosotros todos los fines de semana vemos los reportes, revisamos el trabajo. Y o sea, hay un, estamos caminando, estamos yendo todos adelante. Y a ese punto, el alumno, y también obviamente el papá, pero sobre todo el alumno, ve que no está como la idea de la vacación en casa por dos meses sin hacer nada. Más bien, algunos dicen que tienen más trabajo que antes. Eso me están diciendo algunos alumnos. Dicen, maestro, mucha tarea, que ya no tenemos tiempo. O sea, estando en casa, imagínate, estamos con eso. No sé qué opina usted, maestra Sara, o maestro Johnny, desde sus experiencias, así, ya que podemos un poquito... No, estoy totalmente de acuerdo con el maestro. He visto a muchos de los alumnos, principalmente de los primeros años, que ahorita que tienen tiempo de practicar, han mejorado bastante. Igual, estoy de acuerdo con lo de los videos, me ha ayudado, y a ellos también. Me ha beneficiado bastante de estar grabando constantemente sus piezas. Definitivamente es muy útil. Qué bien. Sí, sí. Hay puntos positivos, ¿verdad? Maestro Johnny, usted, ¿cómo la ve? Bueno, como dice el maestro, uno aprende. Es difícil, difícil. Es que eso para nosotros, que no hemos nacido en la época, ¿verdad? Claro, claro, y también mi instrumento, que en sí, por naturaleza, es mudo. Claro. Es muy difícil escucharlo por línea virtual. Claro, claro. Y yo me alegro porque mis alumnos, o sea, creo que dice el maestro, están aprendiendo mucho. Ahora los miro cada semana y antes los miraba cada 15 días. Ve, ve. O sea, todo ha cambiado, sí. Claro. Y hago la misma rutina del maestro, trabajar la pieza, tocarla todo, en que se escuche a diferencia, pero después me mandan una grabación. Después de la clase, los dos los ponemos a discutir en qué fallaron y todo, y ponemos de acuerdo en todo. O sea, para mí es excelente. Claro. Y tuvimos que aprender. Sí, es verdad, es verdad. Utilizar todo, todos estos. Hemos aprendido un montón con todas estas nuevas apps y no sé qué, y la grabación, y la cosa, y ver y entrar, y uno descargando, ¿verdad? Y todo, que para los jóvenes es más fácil, porque ellos han nacido con esto, digamos. Claro, para nosotros no. Para nosotros no. Así me cuentan ellos, que se escuchan feísimos cuando graban, y yo, pero, hay que acostumbrar el oído. Claro. Yo, mis primeras clases con ustedes eran fatales, ahora ya no. Ahora, ahora ya no. Ya acostumbré a escucharlos, por videollamada y todo, entonces es un poco más fácil. Claro, claro, claro. Sí, sí, pero es difícil. Sí. Por ahí vamos adelante. Vamos adelante, pues. Y gracias al maestro Javier por todas esas recomendaciones. Nada. Qué menos, compartir la experiencia. Además, lo bonito de esto es que ahora ya no hay distancia, es como yo. Ahora me siento como si estuviera ahí. No hay fronteras. Bien las caras con cismas. Es verdad. Qué bien. Sí, es lo que le cuento yo al maestro, que antes daba clases personales cada 15 días, ahora lo hago cada semana. Con él. Y está avanzando, está avanzando de cierta manera. Sí, sí, mucho. Hasta podrías decir más en algunos casos, ¿verdad? Claro, sí, porque ellos ponen de su parte mucho, maestro. Claro. Y están pendientes del día que les toca la clase. Por ejemplo, yo me reúno con ellos todos los miércoles, de 12 hasta 6 de la tarde, entonces, están pendientes, pendientes. Y está con eso, bueno. Sí. Muy positivo. Qué bien. Bueno, eso es lo bueno. Realmente no hay mal que por bien no venga. Esa es una gran clase. Esa es una gran clase. Sí, sí, sí. Sí. Yo quería apuntar eso, ¿no? Que muchos se han vuelto más responsables. Porque a veces... Sí, se han vuelto más responsables. Porque a veces ellos, uno les hace de pendientes sin darse cuenta, ¿verdad? Uno les arropa e intenta estar siempre, siempre muy pendientes. Y ahora que el contacto no es tan directo, hay una parte de responsabilidad que ya recae sobre ellos. Estudiar bien, preparar una grabación. Ellos ya como que hay una parte que asumen como propia del aprendizaje. Ya no es ir a un sitio en que me enseñen, sino que depende de lo que yo haga en casa y de cómo prepare yo la clase con mi vídeo o... De repente ellos se vuelven más responsables. Muchos de ellos. O sea, que todo... Muchos han madurado, yo pienso, en estos dos meses. Es verdad. Porque antes era más, digo, más fácil decir, Ah, no he podido estudiar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Listo, pasa otra semana más. Ahora, no, no he podido... No, 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 mándeme el vídeo y tiene hasta tal, tal, y lo tiene que hacer sí o sí. Y si no lo manda ese día, lo tiene que mandar el día siguiente porque el maestro sigue presionando. O sea, hay esa presión de cierta manera. Que es verdad que yo no lo estaba viendo de esa manera, pero sí, es así. Es así que está ocurriendo. Aquí uno de los puntos, pero negativos, para poder hacer este tipo de trabajo online. Estoy viendo que por, obviamente, la tecnología, no podemos hacer ensayos online. Hemos tratado... Ya, algún día nos hemos reunido con los alumnos de idioma. Bueno, yo les daba las notas. Ok, uno, dos, tres. Cada uno de todas partes. No, 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 no. No se puede. Ahora no se puede porque obviamente... Ese es uno de los... Yo lo intenté. Yo lo intenté también. ¿Y qué tal? Con un dúo de piano. Con un dúo. Y fue muy revelador porque puse a uno a marcar el tempo en un piano haciendo la, 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 la. Y le digo, venga, toca e inmediatamente el otro piano estaba haciendo eso. Un poco más tarde. Un pa, un pa. Era ya como la latencia imposible. Aunque luego he leído también que hay programas que corrigen eso, pero no lo sé, no lo sé. Ya se me escapa. Se dice que se está yendo a ese punto. A ese punto que dentro de unos par de meses, tres meses, hay un sistema que prácticamente va a nivelar todos los... O sea, para poderlos hacer prácticamente en línea y se puede hacer las cosas a tiempo real. Exacto. Ah, vaya. Dentro de poquísimo tiempo. Sería un gran intento. Ahí vamos a hacer ensayos hasta contigo. Vamos a hacer el concierto seis contigo desde allá. Todos los alumnos aquí y yo voy a dar la entrada. Imagínate, realmente. Bueno, ahora nos reímos porque en esos momentos estaba, era trágico el momento que nos dijeron encerrados, ¿verdad? Y uno dice ahí, ¿y ahora qué va a pasar? Pero ven, somos seres humanos y realmente es importante el mensaje que se les da a los alumnos. Nada es imposible. Nada. Todos los límites están solo en la mente. Esos son los límites. Y de todas formas, yo pienso también que la música tiene un componente muy fuerte de actividad doméstica diaria, ¿verdad? De contacto con el instrumento. Y eso no tiene por qué perderse. Claro. Lo que es cada uno con su relación con su instrumento o con la música, eso no se va a perder. Porque eso ya estaba funcionando antes del confinamiento. Entonces, pues disfrútalo de otra manera. Pues de estar en casa, de tener un poco más de tiempo, de distribuirse mejor los horarios, de tener tiempo también para hablar con familiares, con amigos. Pues si no nos podemos ver. Bueno, pues pasamos un tiempo de más recogimiento personal, de mirar dentro de uno, de analizar su relación con la música. Y muchos saldrán reforzados, se darán cuenta de lo mucho que están, de menos la escuela, sus amigos, el coro, la orquesta, su maestra de piano. Bueno, muchos se verán muy reforzados, de manera muy grata. Porque verán que la música, que el entorno, que la escuela, que el conservatorio, es una parte muy importante de su vida. Claro. Que la música sigue, que sigue en el entorno familiar, con uno mismo, en su estudio cotidiano. Y que no están solos, que siempre están caminando acompañados. Que sus profesores están con ustedes, siempre. Están detrás, es verdad. Es verdad, son palabras, son palabras sabias. No sé si alguno de los alumnos quisiera hablarle, preguntarle algo al maestro. O usted, maestro, si quiera ahorita comenzar a ver, a preguntarle. No sé de qué manera para que aprovechemos que estamos en este momento con el maestro, que está a 7000 kilómetros, jóvenes. Y está acá para respondernos. No sé si alguien tiene alguna curiosidad. O pueden alzar la mano, ya que no somos tantos. O algún maestro, si quisiera, tal vez. Nadie, todos son tímidos. Miren lo maestro. Cuénteme qué piezas están tocando. Bueno, eso iba a decirle yo, maestro. Ahorita la mayoría está tocando piezas clásicas. No sé si quiere dar tips de Mozart. Están tocando latinas. Todos estamos enfocados ahorita en periodo clásico. Y tocaron invenciones también de paja. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estos dos periodos. No sé si les quiere dar algunas recomendaciones de cómo tocar. Porque usted sabe cómo Mozart es bien delicado. El sonido tiene que ser. Sí, claro. Y bueno, la mayoría tiene que ser clave o pisa. Entonces, producir un sonido adecuado es bien complicado. Sí. Bueno. O con alguno específico, si gusta, también. No, yo, los consejos generales, pues, por lo que yo recuerdo de los chicos, de cuando estuve en el verano, sí, cuando fue, sí, en verano, en julio, que presten mucha atención a la atención de la muñeca. Me encontré que muchos chicos tenían mucha atención y que vayan soltando. No se acuerdan lo que les dije siempre de sentir mucho el apoyo del nudillo. Aquí, ¿verdad? Y la libertad de la articulación completa del codo, de la muñeca, que incluso en los bajos de Alberti, usar la palabra la rotación, la rotación, ¿verdad? Para usar, les vi que usaban mucho todavía dedos. Había poco a poco que incorporar un poquito de movimiento de brazo en rotaciones, bajos de Alberti, y usar un poquito más, empezar a usar toda la musculatura, desde el hombro, para usar más un poquito de peso. Incluso en las obras clásicas, asegurarse siempre de tocar muy al fondo de la tecla, con la mano redondita, sobre todo en este tipo de repertorio que no exige grandes... Amplitudes. Sí, grandes instancias, amplitudes, o saltos, está todo siempre más circunscrito a cinco octavas, seis octavas, y no hay una técnica grande todavía romántica de salto. Entonces, pues, prestar muchísima atención a eso, a la igualdad, al uso del peso, y una leve rotación y movimientos de muñeca, ¿verdad? Eso tenerlo muy presente para que no vayan apareciendo rigideces, ¿verdad? Mucho movimiento, estacatos de muñecas, practicarlos mucho, ¿verdad? Practicarlos con la mano redondita, y muy libre, muy libre, muy libre. Usar mucho la muñeca. Este movimiento de rotación del que usted habla, principalmente en el bajo al pésil, les he estado pidiendo a los muchachos que lo hagan más de lo que ellos quisieran, que es de alguna manera que se mire ridículo. Eso, eso. Ellos se sientan ridículos para que, o sea, su cuerpo se acostumbre, porque ellos no están acostumbrados. Entonces, de eso estamos trabajando, sí. Qué bien, qué bien. Claro, claro. Yo se los digo a mis alumnos, digo, dejen el pudor fuera, no les va a haber nadie. Entonces, yo lo exagero el doble, parezco hoy un payaso haciendo esos movimientos. Exacto. Digo, exageren mucho para que vayan soltando. Luego el movimiento con la velocidad se hace muy pequeño, ¿verdad? Pero luego vayan exagerando y sintiendo mucho, sin pudor ninguno. Peso del brazo, dejar caer la mano completa. Que el teclado no protesta, que sientan la caída libre, ¿vale? Todo eso es muy importante inculcarlo. Y ya veo que usted ya lo tiene muy en cuenta, o sea, que le felicito. Sí, gracias por mencionarlo, porque es bueno que lo escuchen también de otra persona, ¿me entiendes? No solo del profesor, que les está diciendo para que ellos sepan de que es algo de que no es el profesor que quiere hacer lo que le dijo, sino que es algo que tienen que hacer para mejorar, pues para que se vuelva un movimiento natural en su técnica. Qué bien, qué bien. Pues sí, realmente esos son los consejos generales, porque veo que aquí también hay mucha falta de eso, que los profesores no son tan conscientes hasta que es demasiado tarde. Cuando ya están tocando obras muy difíciles, y ya se ven agarrotados, y ya no tienen recursos. Entonces, me alegra que usted sea sensible a esto, porque creo que es muy importante que con mucha frecuencia se llega demasiado tarde a determinados conceptos físicos que pasan desapercibidos muchas veces. O sea, nosotros yo creo que en el piano partimos de una desventaja, que es una ventaja también, que es un instrumento de percusión que le das y suena, y suena bien directamente. Exactamente. Como que no tenemos que, la ilusión de que no tenemos que trabajar el sonido. Mentira. El sonido hay que trabajarlo, y hay que trabajar la relajación. Porque, claro, suena y le das de cualquier manera y suena bien, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el nivel de dificultad... Hay diferentes colores que podemos cumplir y todo eso. Entonces, todo eso desde chicos se puede inculcar. Y sobre todo la libertad física, ¿no? De movimiento, la buena postura, el tocar con el peso del cuerpo, ¿verdad? Yo a veces hago una afirmación que la gente se piensa que estoy loco, pero cada vez estoy más convencido que es, el piano no se toca con los dedos. No se toca con... Sí se toca con los dedos, pero no se toca con los dedos, porque es más importante todo lo que no es el dedo que el dedo en sí. El dedo al final, con tenerlo firme, es suficiente. A veces toca así, a veces toca estirado, pero lo importante es de aquí para atrás, todo lo que sucede de aquí. Y claro, explicar eso a los niños cuando todavía están moviendo los deditos puede parecer difícil, pero es importante porque ellos lo captan rápido. Y si les enseñan a hacer cosas que impliquen ya el movimiento del brazo, lo implementan, lo abrazan de manera natural, casi sin darse cuenta. Y no hay que trabajar la rigidez bastante, porque ya vienen sueltos desde pequeños. Claro. Entonces ese es mi principal consejo. Y luego, por supuesto, todo el tema del estilo, del... Pero eso el profesor es, vamos, es el que está en contacto con cada pieza y con cada caso, ¿no? Y ahí ya no puedo decir nada nuevo, pero como consejo general sí. Sí, haría mucho hincapié en la parte física de relacionarse con el instrumento. Esta es verdad, es muy importante. No, perfecto, perfecto. Creo que es importantísimo que ese mismo concepto, obviamente la maestra lo tenga muy claro, pero también, visto que usted ahorita es aquí y los muchachos están escuchando, tal vez en otras palabras, pero es el mismo concepto. Entonces eso es importante. Yo creo que son cosas sumamente... Diga, dígame esta. No, Marisol ya a ratos me escribió y le mandó en el chat que se quiere conectar y no se ha podido conectar. No sé si la tiene que aceptar. Mire, no, no está. Yo estoy controlando y prácticamente... Ella creo que está entrando a otro chat, a otro Zoom, porque... Sí, le voy a mandar, porque ahorita me estaba llamando. Mándenle de nuevo el link, el mismo link, sí, porque yo estoy aquí viendo. Y eso, maestro Javier. Y no sé si te interesaría ahorita saber un poco eso, porque aquí tenemos varios niveles. Tenemos los niveles de muchachos, de niños de primer año, que están con mucha ilusión, muy talentosos, han hecho un examen de admisión para entrar y, bueno, han sido aceptados, como obviamente ya va segundo, tercero, hasta último año. Hay una persona de último año, ¿verdad, maestra? Solamente es Diego, creo que es el de último año, ¿verdad? Sí, y un muchacho que este año se tiene que graduar. No sé si quiere para... Sí, solo es Diego, me siento. Solo es Diego, perfecto. Que puedes aprovechar un poquito de preguntarle y hablar un poquito con cada uno que te vengan a decir algún punto que creo que sería importante, ¿verdad? Para que sí los conozcas. Claro, claro. Perfecto, a ver. Entonces, primer año, vamos a ver un momentito que... Luis, Luis Flores, ahí está. Él es un niño, Luis Flores. Adelante, Luis. Si quiere preguntarle, el maestro ahorita le va a preguntar. Sería importante que, como si estuvieran directamente en una masterclass, lo conoce por primera vez, está ahí delante. Entonces, cuéntele qué está haciendo un poco y ahorita el maestro tal vez le va a poder guiar. Bueno, ahorita estoy interpretando una sonatina de Kulao. Ahorita estoy por el segundo movimiento. Pero una pregunta es, de las que quiero hacer, es como cuánto tiempo más o menos hay que practicar cada día. Vale. ¿Qué tal, Luis? Encantado de saludarte. Mira, ¿cuánto tiempo te queda libre a ti al día? Cuando ya terminas todos tus quehaceres. ¿Cuánto tiempo te queda libre a ti al día? De tres a cuatro horas. ¡Uy, eso es bastante! ¡Qué bien! Pues mira, la respuesta es, que yo digo siempre, estudia todo lo que puedas, pero concentrado. O sea, si es una hora, es una hora concentrada. Si es dos horas, dos horas concentrada. Y límite por arriba no hay. Lo que te dé a ti tu cansancio, tu agotamiento y tus ganas. También va por época. Es decir, si tú tienes que estar preparando un concierto, o estás preparando un examen, y se aproxima la fecha, y necesitas estudiar más, que tengas hábito de estudio. Porque si tienes hábito de estudio, puedes aumentar sin mucho problema. Lo que no funciona muy bien, es no estudiar casi nunca, o no tener hábito de estudio. Estudio hoy, dentro de tres días, luego otro día, y luego otros cuatro, ¿no? Es ponerte a estudiar cuando no tienes hábito de estudio. Si tú tienes un hábito de estudio, ¿qué? Una hora al día, cuando estés apurado, podrás estudiar dos o tres y no vas a tener problema. Hábito. Hábito. Eso es lo más importante. Y sin límite. Por arriba, sin límite. El límite lo pones tú. Gracias. Y concentración. Lo más importante es la concentración. Y, por ejemplo, si tú vas a estudiar, si tú tienes dos horas para estudiar, descansa en medio, diez o quince minutos. Es muy importante. También. Estudies máximo cuarenta y cinco minutos seguido, descansas diez minutos, y otra vez otra hora. Y si puedes tener horas distintas del día, también es mejor. Porque el cerebro sigue trabajando y sigue procesando. Estudiar por la mañana, estudiar por la tarde. Así. O sea, más vale estudiar una hora por la mañana y una hora por la tarde que dos horas seguidas. Eso también suele funcionar mejor. Pero esperamos que haya sido claro, querido Luis. Bueno, ¿algún alumno de segundo año? Ya que, porque creo que no tenemos más alumnos de primer año, ¿verdad? Ahorita. Ah, no. Sí, sí, sí. Hay un muchacho. José. José, José. Quisiera que le hable y le haga algunas preguntas al maestro Javier. Porque, porque, bueno, usted no lo ha conocido, el maestro Javier. Usted ha entrado este año. él ya también estudió un poquito piano antes. Maestro Javier, entonces, adelante José. Pues, yo estoy tocando la Sonata 5 de Mozart. Sí, muy bien. Y le quería preguntar si usted tiene alguna técnica para hacer los trinos. Ajá. Vale, la Sonata 5, ¿en qué tonalidad era? La de Sol Mayor Red, Si Re. Sol Mayor Red, sí. Ah, esa cual tiene la Tira, Tira. Sí, a ver, mira, bien, los trinos los puedes hacer de muchas maneras. Puedes hacerlo con el dedo, repitiendo el mismo dedo, la misma secuencia. Puedes alternar trinos de más dedos, por ejemplo, uno, tres, dos, uno, tres, dos, a ver, uno, tres, dos, tres, uno, tres, dos, tres, uno, dos, tres. Y, dependiendo de la ejecución, puedes hacerlo solo con los dedos o usando rotación también. ¿Vale? Eso tu profesora te lo explicará con más detalle, ¿verdad? Es una combinación de movimiento de dedo y de oscilación del brazo. Pero tienes que estar muy relajado. Cuanto más oscilación del brazo, menos mueves el dedo. Es decir, perfectamente un trino lo puedes hacer con oscilación del brazo así. ¿Ves? Yo no estoy moviendo el dedo. O solo moviendo el dedo. O una combinación de ambas. O incluso una combinación de todos, usando varios dedos, uno, tres, dos, tres, con movimiento de muñeca. Hay mucha gente que practica los trinos de dedo subiendo y bajando la muñeca de esta manera. ¿Vale? Para evitar que se bloquee la muñeca. Porque el enemigo del trino y de movimientos rápidos es la tensión aquí. Es decir, si yo estoy moviendo aquí muy rápido y hago tensión aquí, se bloquea la muñeca. Entonces, una manera muy útil de trabajar los trinos es mover los dedos moviendo la muñeca. O bien arriba, abajo, o incluso haciendo un pequeñito círculo. Eso es muy útil cuando se usa trinos de tres dedos. Tipo, uno, tres, dos, tres, uno, tres, dos, tres, uno, tres, dos, tres. ¿Ves? Va moviendo un poquito la muñeca acomodando la posición como si fuera un círculo. ¿Vale? Por ejemplo, Arturo Benedetti y Michelangelo usaban mucho esos trinos con tres dedos. Beethoven, esos trinos largos, el emperador, el que está trinando. Y hay gente que los alterna trinos con uno, tres, con dos, tres, uno, tres, dos, tres subiendo, bajando la muñeca a diferentes posiciones para trinos largos. Es un mundo. El de los trinos es una cosa que como tiene varias maneras de hacerlo, puede ser o bien por rotación o bien con las dedos simplemente una combinación de ambas. ¿Vale? Entonces, eso hay que trabajarlo poquito a poco. Yo te recomiendo al principio sobre todo trabajarlo con las dedos. Trabajarlo en trinos, el trino de Hummel, el famoso trino de Hummel que es ir cambiando de dedos, uno, dos, uno, tres, dos, tres, dos, cuatro, tres, cuatro, tres, cinco, cuatro, cinco. Vuelta para atrás. Cinco, tres, cuatro, tres, y así sucesivamente. ¿Vale? El famoso trino de Hummel. Con las dos manos simultáneamente en espejo, uno, tres, dos, tres, dos, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco, tres, cinco. ¿Vale? Y a este trino de Hummel que en principio en la época era solo de dedos, trino mozartiano con un teclado muy ligero, todavía no se usa la rotación. La rotación es un concepto romántico a partir de Chopin y Lis, básicamente. ¿Vale? Pero digamos que hoy día en los pianos modernos usamos la rotación casi que para todo, para todo, para trémolos, para trinos. En el fondo, el trino es una versión reducida chiquitita del trémolo también se puede considerar, ¿verdad? Un trémolo se puede convertir en un trino, pero haciéndolo más chico, ¿verdad? Una quinta, una cuarta, una tercera, una segunda. Comparte un poquito de técnica de trémolo también en el piano moderno del trino. Todo esto, evidentemente, se podría explicar mejor con una masterclass, incluso otro día lo podemos mirar si te apetece. Daniel, orgánízalo si quieres. Excelente. Podemos organizar una sesión de dudas, pero ya conmigo de día, porque ahora hace noche que... Porque ahorita, claro, en este momento son las 11 de la noche, ¿verdad? Podemos hacer una clase online técnica donde yo te explico estas cosas y lo puedes ver y lo podemos incluso probar con vosotros en el piano y yo con el piano. Excelente. Llegamos eso. Podemos coordinarlo para hacer una sesión. Organizamos con la maestra Sara más y lo organizamos un día que sea, obviamente, yo creo, un poquito mañana tarde Honduras, que sea tarde-noche España, prácticamente. Si pudiéramos empezar como a las 12 vuestras y a las 8 mías, digamos que tengo que parar a las 10. Claro. Sí, a las 10 es mi... el corteo, tengo que parar por lo que sí. No, claro, 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 no, no, yo sé, y ahorita son las 11 de la noche. Sí, hablar no pasa nada, hablar... Y estás seguro que hay gente en los otros departamentos, no es que han salido, porque estamos con el corona. Todos están ahí, perfecto. No, 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 pero estamos muy contentos. Mire, tal vez algún alumno de segundo año o de octavo año que quisiera hacer alguna pregunta o algo, aprovechen, jóvenes. Keren creo que alzó la mano, ¿verdad? Sí. Perfecto, Keren, Keren, adelante. Hola maestro, mucho gusto volverla a ver. Nada más quería preguntarle que tal vez un consejo para mejorar o hacer bien los rubatos. Vale, ¿en qué estilo? Chopin. Ay, uy, 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 es un mundo en Chopin, porque tú sabes que el rubato de Chopin es muy, es más clásico de lo que es Paris. O sea, el rubato de Chopin, hay varios tipos de rubato, un rubato agógico que afecta al pulso y otro que no, que es más bien lo que él decía basado también, esto también lo decía Mozart, sobre todo los movimientos lentos, de mantener el pulso mientras la mano derecha es un poco más libre. Esto es más aplicable a estas fermatas donde Chopin improvisa, ¿no? Estas pequeñas cadencias sobre un bajo que es estable. Sucede mucho en los nocturnos, ¿verdad? Donde tienes un acompañamiento que es estable y cascadas de notas, ¿verdad? En la mano derecha que luego están más organizadas de lo que parece, ¿verdad? Luego uno parece que son 17 notas pero luego están divididas por secciones, unas más cromáticas, otras, está como más, es improvisatorio pero también está escrito, ¿no? Y tienes que tener por un lado libertad y por otro lado mantener el pulso, ¿verdad? Ese es un tipo de rubato cuando la mano derecha tiene esa libertad, ¿vale? Y luego otro tipo de rubato agógico que en Chopin está generalmente bastante escrito, más de lo que parece. Fíjate que la frecuencia con que Chopin escribe estreto, esmorzando, ¿verdad? Estreto, ¿no? Achelerando. Y luego también hay un rubato estructural que no está escrito pero que se sobreentiende porque es cuando Chopin cambia el acompañamiento. Por ejemplo, final de la tercera sonata, en sí menor. Tí, tarín, 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 tarán. Primera posición con tres y yo la mano izquierda. Segunda con cuatro, tararara, tarara, tarara. Tercera con cinco, tacataca, 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 tacataca. Entonces, eso genera una especie de rubato estructural. Una cosa que un teórico que se llama John Ring habló, que se llamaba structural momentum, o sea, como inercia estructural, donde por medio de cambiar el acompañamiento, la música genera una especie de agitato o de sensación de moverse hacia adelante, ¿verdad? Structural momentum lo bautizó él. John Ring, un teórico de la Universidad de Cambridge. Entonces, el rubato en Chopin es una cosa muy variada, muy variada. Tiene mucho que ver con la intuición. De hecho, él permitía a sus propios alumnos interpretaciones distintas a la suya, porque, como sabréis, Chopin se dedicó principalmente al profesor. Cuando llegó a París, dejó de dar conciertos. Era una persona introvertida y prefería ambientes pequeños y daba clases de manera muy lucrativa, ganó mucho dinero dando clases. Daba clases de mayo a noviembre, perdón, de noviembre a mayo y luego de mayo a noviembre componía en los meses de verano. En los meses de invierno se dedicaba a dar clases, clases particulares en su casa. Y tenía muchos alumnos. Entonces, él era muy abierto a interpretaciones que fueran distintas a las suyas. Eso está totalmente documentado. Si te interesa mucho, hay un libro que se llama Chopin, pianista y teacher como visto por sus alumnos. Chopin, pianista y profesor visto por sus alumnos, que son una serie de documentos donde los alumnos hablan de cómo eran las clases de Chopin. Entonces, es muy interesante. El rubato en Chopin es un tema que se ha escrito muchísimo, pero al final es una cuestión de equilibrios y de proporciones. Primero que nada, estar muy pendiente de lo que pone la partitura porque hay muchos rubatos escritos, de estrepto, retenuto, smorzando, y estar muy pendiente a eso, a los acompañamientos cuando son estables tipo los nocturnos, por ejemplo, y cuando hay libertad en la mano derecha, darle toda la libertad, cambiar, improvisar un poquito siempre en lo que hace la mano derecha mientras la mano izquierda sigue siendo muy estable. Esos son así un poco grosso modo las recomendaciones que te doy. Muchas gracias. Un placer. Perfecto, perfecto. No sé si alguien más de segundo año o quiere alguno de tercero. Tranquilamente. ¿Alguien de segundo más o... Naomi, alzó la mano. Perfecto, Naomi. Adelante. Hola, yo ahorita estoy tocando la sonata número 6 de Mozart y quisiera saber cuál es, cómo hay que tocar las apoyaturas en Mozart. Ah, buena, sí, buen tema. Mira, en eso hay diversidad de criterios. Hay gente que las suele hacer como medidas, por ejemplo, si tienes o colcheas, o semicolcheas, en el ritmo de lo que venga después. Cántame un poquito al comienzo de la sonata 6, ¿cómo era la sonata 6? Yo por los números no me acuerdo. No, o sea, es que... Está en re mayor. Vale, sí. Es que muchas veces la apoyatura puede ser tipo corta y sobre la parte taran, tiran, tiran. Más corta que la... Hay veces que puede ser de corrido como taratirati o tarantirantin. Y ambas lecturas son correctas. Depende un poquito también de la interpretación. Si te refieres a ese tipo de apoyaturas, no a chacaturas, apoyaturas, se pueden hacer de esas dos maneras. Yo he visto en tratados... Mira, uno que... Hay un... un artículo muy interesante sobre la documentación de Mozart de Polva Durascoda. Polva Durascoda tiene muchos textos teóricos y hay un... hay un artículo que tiene unas 20 páginas donde explica todo esto. La ornamentación en general en Mozart y la conclusión que uno saca es que principalmente la ornamentación es mucho más variada de lo que parece y tiene mucho que ver con la casuística de cómo está insertada en el contexto. Entonces, el criterio del músico, no olvidemos que todavía venimos del barroco, han pasado 20, 30, 40 años donde todavía el componente improvisatorio está latente ahí. Por mucho que esté la improvisación escrita y ya eso haya cambiado, todavía hay un componente de casuística donde cómo está insertada en cada momento depende. Si hacemos con prefijo, con sufijo, los trinos, las apoyaturas, sobre la parte, antes hizo la chacatura, es un mundo bastante complejo. Tu profesora te ayudará mucho con eso, te ayudará a desarrollar. Sí, creo que ella se prefería al segundo movimiento, principalmente a las apoyaturas normales. Básicamente, yo le estoy diciendo que las haga como en el pulso, con la mano izquierda, como semicorchea. Sí, correcto, correcto. Sí, eso es lo que yo diría también. Un favor, maestro Javier, no sé si ahorita esos títulos de los libros que ya le dijo antes, sea lo de Chopin y todo, me los pueden mandar por escrito, así yo les voy a dar a los alumnos y ver de qué manera se pueden conseguir y todo, porque seguramente es muy interesante. Así se me lo da. Bueno. Sí, sí, ahora yo te los pongo por el chat. Exacto, terminando, o terminando también por WhatsApp, nosotros lo vamos a armar y voy a revisar si también encontramos con el PDF, así algunos ya se los mandamos también con el link. Sí. Si no, al menos el título. Yo lo tengo por ahí, de la ornamentación en Mozart, es muy interesante. Ah, excelente, nos haría un gran favor y creo que los alumnos lo podrían aprovechar muy bien. Espera que tengo el libro por aquí y se los enseño. Ok, ok. Ah, ya, perfecto. Esta es una caricatura de yo me... Dando clase, mira, mira. Sí. Dando clase a damas de la otra de tu vida. Este es el libro de Chopin. Interesante. Eso, si me lo podrías dar por favor, así por escrito, todo eso que estamos hablando porque creo que va a ser muy, muy, muy importante. Bueno. Encuentro el PDF de Baduras Codas y yo lo he compartido mucho con mis alumnos, de hecho. Y luego los prefacios de muchas de la edición, la Viener Urtex tienen unos prefacios muy, muy concisos y muy buenos sobre sobre Haydn, sobre Mozart, yo los uso mucho. son... muy bien descritos en pocas palabras y siempre vienen a decir lo mismo. Lo que viene a cambiar principalmente entre Haydn y Mozart es la nomenclatura, porque Haydn escribe este espíritu, no la nomenclatura, pero en el fondo suele ser el mismo. Sí, la ornamentación en Haydn es más temprana, sobre todo en la zona tras el periodo galante de 1760, por ahí, suele cambiar un poco, ¿verdad? pero ya a partir de ahí es muy parecido, a partir de 1770, 80 es muy parecido ya. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Algún alumno de tercer año o de noveno año que estaría con alguna duda preguntar? o si no, vamos a alguno de décimo, eso, ahí está, Daniel, Danielito, adelante, adelante. Qué bonito nombre, Daniel. Buenas, maestro. Hola, adelante. Yo ahorita estoy llevando la sonata 12 de Mozart en Famayor. Sí. Y, bueno, yo tengo una duda. Dígame. Si hay como ejercicios como para después de la tensión, prácticamente. Después de la tensión. Cuando estamos tensos, si hay como un ejercicio como para relajar la muñeca. Sí, con la vaca. Bueno, tú dejas caer la muñeca, mira, es importante, imagínate que estás en la superficie del teclado. Tienes que aprender, además yo me acuerdo de tu vida, de la clase que vimos. O sea, tú me acuerdas que yo te empujaba y te dejaba caer la muñeca hasta aquí. Sí. Tienes que acostumbrarte a usar la muñeca por debajo de la superficie del teclado. Imagínate que este es el teclado. A la mayoría de la gente al principio, cuando no se toca con mucho peso, suele tener la muñeca bastante elevada, como así. O algo peor, que es esto. Esto es un mal generalizado. ¿Verdad que sí, Sara? Entonces, hay que empezar por aquí, por el nudillo. Tanto si toca la mano extendida, como si toca la mano redonda, el nudillo firme. Y empezar a dejar caer la muñeca para explorar esto. Es decir, este es esto. Mira. Daniel, tú tocas una pieza de Liszt, ¿cuál era? No, de Chopin. ¿Qué opinas? La polonesa militar. ¡Eso! Me acuerdo. Me acuerdo. Entonces, Daniel, acuérdate de esto. Esto es como el amortiguador, ¿verdad? Tú vas en un carro que tiene el amortiguador mal y por aquello se traquetea y se menea todo. Pero tú vas en un carro donde tiene el amortiguador bien y es más suave, ¿verdad? Esto es igual. Tu amortiguador es esto. Y mira, tienes que acostumbrarte a dejar caer la muñeca hasta aquí. Manteniendo que no pase esto, ojo. ¿Ves? Esto. Acostumbrarte. Un dedo, coges un dedo, tercero, mira. Aquí es donde te quedarías habitualmente. No. Baja. Así. Así este recorrido lo aprovechas para dejar descansar y que el brazo pende por completo. ¿Ves? El brazo cae. Vale. Vale, Daniel. Sí. Muy importante. Acostumbrarte a dejar caer la muñeca. A no tenerla bloqueada o levantada, sino dejarla caer. ¿Vale? Y hacer un círculo. Cuando ya te acostumbras a dejar caer, haces un círculo así, mira. a favor y en contra de las agujas del reloj. Los dos movimientos, por un lado y para otro. ¿Vale? Acostumbrarte. Pero ojo, mira, ves el nudillo arriba. Esto no se rompe. Esto es lo más importante. Estén los dedos estirados o no. ¿Ves? Dedos estirados, mira. Dedos estirados. No se rompe. ¿Ves? Dedos redondos. Lo mismo. ¿Vale? Círculo. Así. Para eso, maestro, para eso, maestro, la práctica, practicar despacio es muy importante, ¿correcto? Claro. Hasta que se vayan. Esto es lo que he notado acá. A muchos, a muchos muchachos quieren tocar todo a tempo de un solo. No practican lento. Tienen que practicar lento si quieren deshacerse la tensión. Claro, evidentemente. Lo mejor para mí es que haga un ejercicio muy sencillo. Un dedo, caída y círculo. Otro dedo, caída, círculo. Dedo, caída, círculo. Quinto dedo, caída. ¿Ves? Que la posición es la misma, Daniel. Mira. El dedo es igual. Cada uno. ¿Ves? Caída, círculo. Caída, círculo. Esto es muy sencillo. Y que suena igual. Imagínate que es un do. Do. Este do suena igual que este do. Este do suena igual que este do. Este do con el quinto. ¿Ves? Y soltando, 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 soltando. Hay que dar un paso atrás y practicar de manera muy consciente como calentamiento, por ejemplo, cada día. ejercicios muy sencillos que no tengas que pensar, sino que te concentres directamente en la sensación física, porque eso es lo que luego aplicas a las obras. Los ejercicios muy sencillos, muy sencillos. Una nota, un acorde, una octava, recorrer el teclaro de arriba a abajo, con, ¿sabes? Cosas muy sencillas, casi improvisadas. No se falta que hagas cosas muy complejas. Ok. Gracias, profe. Un placer. Perfecto. Tal vez algún alumno de un décimo, de cuarto año, o algún otro de décimo. Adelante, Noam. Noam, creo que quiere preguntar, sí. Yo tengo una pregunta, sí, en general, que sería como la forma correcta de respirar a la hora de tocar el piano. Ah, muy bien, muy bien. Mira, eso nos lleva a la postura. Hay que sentarse muy derecho. A ver si, la hora, espalda recta. Lumbar, metida para adentro. Eso. Hombros hacia atrás, ligeramente. Nada de así. Hombros hacia atrás. ¿Vale? Y entonces, la respiración. Respira normal. No tienes que hacer nada. Intenta ser consciente de la respiración. Es decir, cuando respire, intenta no acumular tensión en el diafragma, o hacer ruidos con la garganta. ¿Verdad? Son cosas muy comunes con la tensión de la interpretación. Es decir, la respiración lo más normal posible y volverte muy consciente de cuando hay tensión con las cuerdas vocales o haciendo ruidos o cantando o bloqueando el diafragma. Son cosas muy habituales cuando hay tensión emocional en la música. ¿Vale? A veces es casi inevitable. Yo, por ejemplo, canto mucho cuando toco. Pero intento controlarlo. Curiosamente, cuando toco en público, no. Cuando toco en público, al escuchar más, estoy más pendiente. Pero eso es algo que se practica estudiando también. Es otro tipo de tensión de la respiración. Me alegra mucho que lo hayas dicho porque no es una cosa muy habitual que se suela pensar mucho. Pero sí es una fuerte tensión añadida a la respiración. Lo mejor es respirar normalmente. O sea, la respiración es un problema cuando dejas de respirar normalmente. No sé si me explico. O sea, tú respiras normalmente y si no tienes ningún problema no hay nada que tengas que pensar sobre la respiración. Solo cuando la respiración interfiere en la forma de tensión añadida, ¿no? Tensión en la muñeca, tensión en el hombro, tensión de subir los hombros, tensión en la respiración o cantar. Oh, cantar cuando tocas. Como queriendo saber. Eso, prácticamente. Gracias. Un placer. Excelente. Aquí tenemos una alumna, Elisa Duarte, que ella también tiene alguna pregunta. Adelante, Elisa. ¿Usted tiene alguna manera para poder practicar con la mano izquierda y desarrollar agilidad? También con el cuarto y el quinto dedo. ¿De la mano izquierda en general? ¿Los cuartos y los quintos? Bueno, bueno. Ah, ok. Bueno, mira, la mano izquierda a lo mejor dos cosas. O bien, practicar estudios para la mano izquierda o practicar ejercicios en el espejo. Es decir, tocar escalas en el espejo por un movimiento contrario. Prestando mucha atención a que las sensaciones que tienes en la derecha de apoyo sean iguales que la izquierda. ¿Vale? Y con respecto al cuarto y al quinto asegurarte de tocar con peso y libertad. Es decir, el punto de apoyo cuando tú vas cambiando de dedo sea igual de apoyo en el resto de los dedos para que los fortalezca, fortalezca la musculatura de la mano. Y si usted, lo que suele pasar con el cuarto y el quinto es que cuando cuando hay tensión se sustituye apoyo por tensión. ¿Qué suele pasar? Tocas el cuarto y salen los otros dedos así disparados con tensión. Es un problema muy habitual. Indica acostumbrarte a tocar el cuarto dedo con el resto de la mano alrededor muy relajada. Igual que con el quinto. Mira. De apoyo el quinto dedo no sale ningún dedo así disparado. Esta tensión aquí mira voy a relajar ya está relajado. Entonces este dedo lo selecciona y mira apoya este dedo nada más. Cuidando mucho lo que pasa alrededor es decir que no pase esto. Lo que usted está sustituyendo apoyo por tensión en la muñeca. Cuando no hay tensión en la muñeca hay apoyo y es el músculo este por ejemplo el del quinto dedo que trabaja verás que se pone tenso. Es como hacer así sacas músculo aquí pero aquí en la mano cuando estás apoyada este músculo está duro igual que cuando estás apoyada trabaja la musculatura y el pulgar también mira cuando trabajas el pulgar bien esto está duro está apoyado. no prueben empujar con el pulgar hacia la otra mano sentirán como esto se vuelve tenso. Igual que con el quinto es como cuando agarran algo cuando agarran algo la musculatura de la mano se vuelve más tensa. pues eso es lo que hacemos con el teclado trabajar la musculatura de la mano para que haya la musculatura para trabajar la musculatura de la mano hay que trabajarla sin tensión porque la tensión lo que hace es sustituir esa energía de la musculatura por la tensión de la muñeca para compensar. ya verás que simplemente trabajando con el apoyo ya ganas mucha independencia y luego ejercicios específicos de moverlo unas cosas que sirven mucho pero hay que hacer con cuidado ejercicios de posición fija es decir bajar tres notas y mover nada más que estas otras si esto cuesta mucho no bajarlas al fondo de la tecla sino dejarlas en la superficie y mover nada más que estas eso cuesta un poquito menos que con la mano apoyada porque con la mano apoyada al fondo de la tecla puede haber un poco de tensión de que tienes que estar con tu profesor que te mire bien la muñeca mientras haces ejercicios de posición fija ¿vale? para que no se hagan daño muy importante son muy efectivos los ejercicios de posición fija hay que tener mucho cuidado sin levantar los dedos ojo esto es tensión innecesaria solo presionando el teclado desde aquí sin levantar los dedos ok gracias un placer bueno algún alumno algún alumno más que quisiera preguntar al maestro no sé algún alumno de cuarto penúltimo año o de último año no sé si están por ahí maestra si usted decide a quien le podemos decir ya que son sus alumnos de alguna manera son tímidos ¿verdad? nadie Diego que creo que es usted de último Diego mandó un mensaje que el internet le estaba fallando bueno ah bueno no pero ya arreglé ah bueno entonces no sea tímido bueno yo siendo bien honestos aquí pues yo no le he mandado video a la profesora desde marzo wow sí he estudiado bastante pero no le he enviado videos aprovecha y envíale un video para que puedas progresar y además te va a servir mucho porque así vas a tener una idea más objetiva de lo que estás haciendo si tú te miras a ti mismo tocar serás serás más tendrás una idea más más certera de lo que estás haciendo de verdad había un profesor ruso me acuerdo bueno que todavía había Dmitry Vasquiro muy famoso y este profesor iba a los conciertos grabándose con una en aquella época con una grabadora de casete y decía it's my teacher it's my teacher ah yo tenía un profesor pero con él ya para tener una idea de lo que había hecho sobre el escenario porque claro uno piensa que está tocando muy bien y también al revés uno piensa que las cosas han salido mal un error lo magnifica y luego lo escuchas y dices ah pues mira pues tampoco no parece entonces la grabación es una cosa muy recomendable a cualquier nivel a cualquier nivel o sea que Diego te recomiendo que te grabes y le envies algún video a tu profesora como parte de tu aprendizaje personal porque en el futuro si las cosas te van bien vas a tener que hacer más de una grabación bueno gracias tenía una pregunta sobre las piezas dígame bueno estoy tocando la rapsodia húngara número 2 claro que entonces tengo problemas con la parte de las sextas porque a veces la hago con diferentes dedos y a veces cambio entonces no puedes tienes que digitarlo y ser fiel a la digitación siempre gracias por decir gracias por decir eso maestro las digitaciones han sido uno de los temas más complicados qué mundo el de la digitación otro mundo pero es impresionante me pueden hacer digitaciones de un solo pasaje con 10.000 maneras diferentes son bien creativos ellos Diego esa creatividad no es buena consejera deja la creatividad para el robato para el fraseo para el momento pero una buena digitación te da mucha seguridad porque no dudas o sea hay que estudiar con la digitación con la que se va a tocar porque vas reforzando el circuito cerebral y al final la digitación es una cosa en la que ya no tienes que pensar o o digámoslo de otra manera evitas la posibilidad de equivocarte si tienes una buena digitación o sea que vamos te recomiendo que le hagas caso tu profesora en eso siempre y que después de una primera lectura de una obra sí a ver cómo va cómo es el tempo y bueno lo siguiente que yo hago siempre es digital siempre en la partitura y luego ya o sea siempre con un tipo de digitación permanente ¿verdad? digital es aprender digital es analizar digital es estructurar y eso hay que hacerlo ¿cuánto? porque es tiempo a todos les he pedido a todos les pido que escriban las digitaciones siempre escribanlas en su música porque a veces hay digitaciones no sé si usted se ha fijado en las partituras que a veces no son convenientes o hay digitaciones que son más fáciles pero ellos cambian las digitaciones pero hacen una digitación diferente cada vez no elija una digitación borra la que está en la partitura y la tiene ahí no podría estar más de acuerdo es más hacerlo siempre al principio del aprendizaje porque es tiempo ganado si lo hacen al principio se evita un montón de problemas y háganlo con la asistencia de la profesora para que aprendan a digitar y la profesora les explicará por qué esto que está escrito en la partitura no funciona o no está correcto porque a veces lo que está puesto en la partitura como digitación no es correcto y a veces simplemente el tamaño de la mano todas las manos son diferentes claro evidentemente hay que adaptarla a la idiosincrasia de cada cada persona y es una cosa es una habilidad que se aprende y que es un poco ensayo-error también hay fórmulas pero a veces la digitación más correcta es fuera de la fórmula o de lo que se supone bueno no hay que llevar el pulgar a la tecla pues bueno pues aquí sí y eso nos lleva a otro tema muy importante que son sus escalas y sus arpegios claro o sea todo el mundo a nadie le gusta practicar escalas y arpegios pero nos ayudan a después tener digitaciones lógicas claro y eso es lo que quiero que ellos entiendan por qué tienen que tocar sus escalas y sus arpegios exacto y aprender a pasar el pulgar yo siempre digo las escalas y los arpegios realmente las digitaciones son pocas de las escalas y los arpegios hay muchas posiciones pero digitaciones hay muy pocas hay tres o cuatro modelos nomás y luego aprender a pasar el pulgar y ya está ¿cómo enseña usted maestro los arpegios? porque sí pasar el pulgar siempre se hace un poquito complicado principalmente con los chiquitos explicarles cómo pasa el pulgar ¿cómo usted se los enseña? yo a ver cuando son pequeños les permito mucho más unirlos lateralmente pero ya les voy enseñando un poquito inclinar la mano en la dirección del arpegio para que vayan haciendo esto como decía Chopin inclinar un poquito la mano en la dirección del arpegio o de la escala ¿verdad? al principio yo siempre les digo una cosa cuanto más lento más legato y más movimiento lateral se puede hacer porque no pasa nada pero prueben hacer esto rápido a ver qué pasa es imposible entonces conforme se va avanzando velocidad este movimiento lateral se sustituye por esta inclinación y un leve salto ¿verdad? de tal manera que el tercer dedo por ejemplo ya toca así no toca así recto sino toca levemente inclinado a mí me gusta decirles que se imaginen como que alguien está empujando el brazo como que alguien se los está empujando claro que les está empujando la dirección ¿verdad? claro correcto que la dirección que alguien les está empujando eso muy bien y no sé Diego no sé si le contestó la pregunta al maestro porque nos debíamos no sé si tenía la pregunta específica Diego yo creo que sí yo creo que sí yo le iba a preguntar que con qué dedos me recomendaría él hacer esas sextas primero y cuarto primero y quinto ahora no lo tengo en la cabeza porque no me acuerdo qué pasaje es pero lo tengo por ahí yo creo que eso mejor lo dejamos para otro día de bueno hagamos con la técnica con la clase de técnica mostrándole ¿verdad? y tendría que mandarle la música al maestro no yo la tengo yo la tengo aquí en la lectura yo aquí tengo la librería en casa y eso seguro que lo tengo por aquí pero eso es mejor que lo miremos que hagamos una clase como una especie de clase colectiva claro práctica sí sí ya así por y vayamos poco a poco resolviendo dudas o cosas específicas o cosas generales de la misma manera que se han planteado hoy pues lo podemos hacer como si fuera una masterclass online o algo así perfecto nosotros con la maestra Sara nos vamos a poner de acuerdo para que ella esté con los alumnos y de ahí nos comunicamos contigo Javier para ver también contigo tu disponibilidad y organizamos esto con muchísimo placer claro que sí eso va a ser muy importante para todos sí no la verdad estoy estoy y estamos muy contentos seguramente de este encuentro porque siempre ha sido un placer habernos habernos conocido habernos y que los muchachos estén con esta motivación y con esta con esa esperanza de digamos no obstante ciertas situaciones que son obviamente muy negativas de la situación ellos vayan adelante vayan y sepan que como dijiste tú la vida continúa el mundo sigue dando vueltas nosotros no podemos parar no obstante cualquier cosa que está sucediendo y bueno dentro de poco seguramente después de la noche viene el día después de la lluvia viene el sol después de esta situación va a llegar de nuevo algo totalmente positivo para todos nos vamos a encontrar todos y vamos a continuar con las clases vamos a continuar entonces estos son momentos de oxigenación yo creo en todo sentido y ahorita realmente tener la oportunidad de poder hablar contigo y que nos des un poquito de lo tuyo realmente nos da mucho 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 placer a mí como personalmente obviamente a la institución obviamente a los docentes y para que para los alumnos realmente te agradecemos enormemente le damos por favor un aplauso muy grande al maestro y con un abrazo a la distancia un placer la verdad que les echaba de menos ya con muchas ganas de verles y bueno que aquí me tienen para colaborar y en la medida que me lo permitan con eso mis posibilidades y mi tiempo pues aquí estoy no, no, no y además la sorpresa que nos diste y el regalo que nos diste que la grabación que hiciste nombras a la escuela Victoriano López también y bueno ese es un placer para nosotros esto lo publicaremos cuando salga el disco yo ya tengo previsto hacer una captura del arte gráfico donde aparece y podemos hacer algo para publicarlo en las redes sociales ah, perfecto perfecto no, pues muchas gracias no, gracias a vosotros porque si el disco suena medianamente bien parte de culpa vais a tener vosotros para haberme ayudado perfecto perfecto bueno pues no, sin nada más que decir muchas gracias ya creo que va a ser medianoche de ti más bien nos estamos pasando por el tiempo pero pero te agradecemos y creo que realmente como siempre es un placer enorme 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 poder haber tenido esta conversación con la maestra Sara seguramente nos vamos a poner de acuerdo para hacer este encuentro posiblemente será dentro de una o dos semanas que ya ya sabremos más o menos todo y bueno los muchachos que tienen que continuar no sé si les quieres dar las últimas palabras a los jóvenes de aliento consejos y algo para que ellos lo tomen muy en cuenta que tomen el contacto diario con el instrumento como una bendición como su momento de encuentro consigo mismo que no se lo tomen como una obligación que sientan que es una suerte poder dedicarse en los tiempos que corren a tocar un instrumento musical que se consideren privilegiados porque realmente lo son cada uno en la medida de sus posibilidades y de su tiempo y de sus circunstancias pero que todos 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 son privilegiados por poder tener acceso a un instrumento a maestros y a una escuela y que se sientan especiales porque la música te da eso la música la música hace que que tu realidad sea mucho mejor no lo olvides seguramente lo tomaremos todos en cuenta bueno pues muchas gracias muchas gracias maestros gracias maestra Sara que estamos acá con el maestro Javier y nos vamos a ver pronto seguramente maestro Javier muy bien bueno no sé si algún maestro le quiere decir algo sí muchísimas gracias maestro todo lo que dijo fue muy interesante todo estuvo excelente y pues gracias por su tiempo es un placer es una bendición poder tener contacto con usted nada un placer aquí estamos cuando lo necesiten bueno pues que tenga una buena buena noche ah maestro Johnny adelante sí solo agradecer al maestro Javier y gracias por todo lo que ha dicho hemos hecho apuntes para poder decirle a los alumnos lo que tienen que hacer un placer un placer gracias maestro le digan gracias maestro muy buena noche buenas a todos jóvenes y nos estamos viendo hasta luego gracias gracias ¡Gracias!